Hola, muy buenas. Aquí, no muy lejos, tengo un mercado aquí en el Ezequivo. La idea para este video es ir y probar comida típica. Darnos una idea de la gastronomía aquí en el Ezequivo. Que, como saben, al día de hoy está poblado principalmente por guyaneses. Por lo que seguro encontraremos comida típica guyanesa. Acompáñenos y sin más, comencemos. Aquí me dio este roti, resulta que es venezolano. Y nada más cuando me atendió, me dijo, tú no eres aquí, ¿verdad? Me pregunto, ¿paisano o no paisano? Y así comenzamos nuestro recorrido por el mercado de Charty en el Ezequivo. Como en todo mercado, aquí podemos conseguir de todo un poco. Pero, como saben, venimos buscando comida. Llegamos a la parte final del mercado caminando en paralelo al río Pomerón. Para llegar al lugar donde vamos a comer nuestro primer platillo típico. Y el más típico que pueda haber. Tenía cierta variedad de cosas aquí, pero aquí vinimos por esto. Se puede ver un poquito raro, ¿no? Pero es un típico dalpuri relleno de curry mixto, de carne y de pollo. Normalmente en un restaurante o en una casa te lo servirían así en su platico. Pero en la calle es mucho más práctico servirlo de esta forma. Le damos el primer mordisco para ver cómo está. Y ya después de los primeros mordiscos se los puedo mostrar mejor. Tiene más sentido viendo su relleno. Y vaya que estaba bueno. La verdad es de mis comidas favoritas. Ahí se ve un poquito el pollito, el relleno, las arvejas que tiene el dalpuri. Buenísimo. Están $550, como $2.4 dólares. Está bueno. Aquí también nos encontramos los famosos chicken fots, cuya traducción sería como pata de pollo, pero está hecho de harina. Supuestas patas de pollo. Se hace con guisantes, harina y mucho, mucho condimento. El roti o dalpuri. Y el curry de verdad que es un platillo muy típico aquí en Guyan. Normalmente esto se come en su platico. Ahí viene servidito y vas tomando pedacitos del roti o del dalpuri y lo vas acompañando con tu curry. Y ahí se nota la influencia de la India también. En Guyan, ya que la mayoría de las personas aquí son descendientes de la India. Entonces, bueno, ese amor por el curry viene de ahí. Así que ya saben. Nos detuvimos en otro lugar en el que cada bolsita que vemos cuesta $200 dólares guyaneses. Me gusta que todo esté en su bolsita, pero se me hace muy extraño ver un perro caliente, una hamburguesa o una bolsa de este tipo. Así que eso, ¿no? Lo vamos a probar y vamos a probar cosas más tradicionales. Como estos polaris, que adicionalmente le pusieron una salsa que llaman aquí sour, que es como una crema agria a base de mango y un poquito picante. También nos dan unos palillos para agarrarlo y bueno, así se ve más o menos. Mucho condimento, ¿sí? Como les gusta aquí. Vamos a tomar uno con algo de sour. Yo no estoy muy fan del picante y por eso que me pica más todavía. No estoy acostumbrado. Eso está hecho a base, al final, de guisantes amarillos molidos y muchos otros condimentos. Los fríen y bueno, tenemos eso. No es que tenga nada adentro, sino es la masa como tal. Es bastante sabrosa. Aquí también pedimos este vasito de chana, que cuesta casi $1 dólares, $200 dólares guyaneses. Y también le pusieron algo de sawa. Al final son garbanzos esponcinados y condimentados. Muy bien condimentados. Ahí se ve. Así que nada, provechita y para adentro. Lo que sé es que el sawa me pica bastante. Porque si les gusta comer pingatito, necesito agüita. Ahora sí, a seguir. Por cierto, aprovechando que pasamos por aquí, les comento que estos botes que ven salen desde aquí hasta San Félix, al estado Bolívar de Venezuela. Y claro, también salen desde allá hasta acá a Charty en el SQ. Y me da algo de miedo caminar por este puerto porque los tablones se sienten súper frágiles y tienen muchos huecos también. Qué chistoso que voy caminando y la gente me ve después grabando y comienzan todos a decir, Tourist, tourist. Se nota que soy turista, ¿no? Y yo pensaba que podía pasar desapercibido, pero pues no. Y se nota que por lo menos no tengo mucho tiempo aquí. Y vamos a otro lugar que tiene cosas que ya hemos probado, pero también cosas diferentes. Como por ejemplo este fish cake. Creo que es yuca con pescado dentro, la verdad. No estoy seguro, pero ya la vez que lo pruebo. Abriéndolo un poco más se nota que es pescadito lo que tiene adentro y nos costó 200 dólares cuyaneses, casi un dólar. Sí, es yuca con pescadito. Yuba con pescado, bastante. Está sabroso al final. Creo que esto no necesita presentación. Al final, plátano verde, frito, con sal. Aquí lo venden, dicen que son chips. Vamos en todos lados y es sabrosísimo también, a mí me encanta. Pero plátanos al final. Prujiente y sabroso. Vamos a la despegar. Necesitaba algo a tomar. Un chito de fruta, 300 dólares cuyaneses. Y aquí mismo donde compramos el juguito encontramos esto. Una salchicha envuelta en un roti. Al principio pensé que sería algo más, pero no. Básicamente es eso, por 300 dólares cuyaneses. Y en cuanto a su sabor, si han probado un roti, pues es básicamente un roti con una salchicha adentro. Básicamente un roti con una salchicha adentro, no falla. Tiene como un pequeño guisito ahí, que da un toque también. Al que me dio este roti, resulta que es venezolano. Y nada más cuando me atendió, me dijo, tú no eres de aquí, ¿verdad? Me preguntó, ¿paisano o no paisano? Y yo, bueno, sí, paisano. Eran venezolano. Eso sí, me dijeron que ellos tienen ya más de 8 años aquí viviendo. Y también me comentaron que han sufrido, pues, el desprecio de las personas, a la xenofobia. Y ha pasado malos rotos con la misma gente de aquí, por venir de otro país. Que si no lo saben, nosotros también sufrimos de xenofobia en Georgetown, la capital de Guyana. Hicimos un video aparte de todo eso, se lo voy a dejar por aquí arriba, por si les interesa ver lo que pasó. Pero bueno, a lo que nos interesa, el roti con salchicha. Está bueno, este es el verdadero perro caliente Guyana. Un roti y una salchicha, en vez de pan. No muy lejos del mercado nos encontramos otro lugar para poder comer algún bocadillo. Y nos encontramos algunas cosas que no hemos probado ya en este video, así que vamos a ello. ¿Cuánto es el egg ball? Dos sextos. Dos sextos. Dame uno, por favor. Por cierto, aquí muy poco se utiliza pagos con tarjeta, normalmente se maneja en efectivo. Y este es un egg ball. Tiene un huevito en todo el medio. Ahí se ve. Costó dos sesenta cada cosa. Ahí se ve. Un poquito de la yuquita, del huevito, un poquito del sawa. Esto no es sawa, esto es picante. Necesita agüita ya, ya va ya. Vamos de nuevo, esperemos que no me queme tanto esta vez. Está sabroso, al final es huevo y yuquita. Este es un cheese roll que ya se los había mostrado en Georgetown, en otro video. Pero es sabroso y se me antojó. Cheese roll. Ahí podemos ver un poquito el quesito de adentro. Bueno, me enseñaré como una harina. Tiene el quesito y el quesito de adentro está muy bien condimentado. Y tiene como mostaza, porque es un poquito picocito. Me gusta bastante el cheese roll. Bueno, esto fue un poquito de la comida aquí en el exequivo. Aquí como ven, en vez de empanadas encontramos egg balls. En vez de una arepita, encontramos un roti con algo adentro. Mi familia es guyanesa, así que yo crecí comiendo muchas de estas cosas. Y no se me hace raro, ni especialmente diferente. Pero ustedes díganme qué opinan en los comentarios. Esto es diferente a lo que comen ustedes en sus respectivos países. Bueno, diferente probablemente sí sea, pero les parece raro. Les parece excesivamente diferente. No sé, ustedes me dicen en los comentarios, por favor. No olviden darle pulgar arriba. No olviden suscribirse, que se vienen más videos del exequivo, de Guyana. Y de, bueno, de muchos otros lugares de Venezuela. Y, por qué no, del mundo en el futuro. Así que sin más, nos vemos a la próxima. Hasta luego. Gracias. Take care.